En la Escuela Nacional de Enfermedades de Ciudad Guatemala, el Viceministro de Salud y Asistencia Social, Dr. Ludwin Ovalle, dio la bienvenida oficial a los catedráticos cubanos que apoyarán, a partir de sus conocimientos, el novedoso programa de residencias médicas en el país centroamericano. Queremos que el apoyo que ustedes nos dan, la gente necesitada realmente lo reciba. Queremos que llegue a ellos y la instrucción que hemos tenido del presidente es que no es que atinamos los esfuerzos. Obviamente es tan grande la brecha que nuestros recursos son limitados y es por eso que necesitamos el apoyo tan importante, tan invaluable que ustedes nos están dando en lo más importante que es la formación de recursos humanos. Para cubrir la creciente demanda de atención en salud y proveer de recursos humanos altamente calificados a los hospitales, centros de atención materno infantil y de emergencia, el Ministerio de Salud en Guatemala incrementó en 308 plazas el programa de residencias médicas. De ellas, 34 fueron otorgadas por examen de oposición a médicos graduados en la Escuela Latinoamericana de Cuba. El programa iniciará en los hospitales regionales y nacionales del interior del país y abarcará siete especialidades de las ciencias médicas. Con la implementación de este programa y la solidaridad cubana se formarán, por primera vez en Centroamérica, médicos graduados de la ELAN en segundas especialidades. Desde Guatemala, Jorge Jorge, Yorquis Mirabal y Damaris Leiva Facebook para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.